Marcos, bueno, contame desde el primer momento en el que te sonó el teléfono ir a Luis Escola hasta que te volviste de Estados Unidos, ¿cómo fue toda la historia? Increíble todo. Bueno, organizamos más o menos la fecha, todo. ¿Pero cómo fue cuando te sonó el teléfono en tu casa? Bueno, me preguntó cómo estaba, cómo terminé el año, y le comenté que tenía pensado estar en casa y prepararme para el sudamericano, y ahí me dijo que le gustaría que vaya a entrenar con él, que vaya para allá, que vea cómo se labura allá. Así que ahí nomás coordinamos la fecha y me envió los pasajes. Y bueno, ya después allá... ¿Cuánto tiempo después de que cortaste? No, ahí enseguida, ya estaba todo. La verdad que una organización tremenda. Y bueno, ya fue increíble, estuve en la casa de él, de primera todo, y bueno, no pude entrenar en las instalaciones de Houston por el tema del draft y eso, que son reglas de ellos, pero conseguimos un gimnasio privado, excelente, trabajamos bárbaro toda la semana, y a la tarde iba con él a una cancha y hacíamos trabajo de poste, de tiro. ¿Y qué te dijo? Sí, bueno, muchas cosas. En lo deportivo son esos detalles, son esas cosas que a él lo ayudan a marcar la diferencia, y después cosas de cómo manejarse, de estar tranquilo, de siempre trabajar, no aflojar, es como... Tiene los hábitos eso, tiene una buena base de esos hábitos él, y le permiten, le hicieron al jugador que soy. ¿Te imaginás que si te llamó es porque ve algo en vos? Sí, bueno, él me dijo que tenía, que veía cosas en mí que le gustaban, así que, pero también me hizo entender que sin trabajo no, es muy difícil llegar. Y puntualmente, cosas técnicas, ¿qué trabajaron? Y trabajamos mucho el tiro, y trabajamos en el poste, muchos movimientos de pie, él hace muchos trabajos de esos, más o menos en eso se basó todo lo que era técnica individual. ¿Hasta cuándo estuviste? Estuve una semana, llegué el lunes a la mañana y el sábado pasado llegué a la mediodía acá, a Buenos Aires. ¿Y te cobró parte haciéndole de niñero? No, 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 eso... ¿A su familia numerosa o no? No, no, de primera todo, todo hermoso.